... Digamos de la verdad al pueblo ecuatoriano sobre deuda, ya basta, ya basta. El mismo presidente Moreno salió a decir, en una cadena nacional recordarán hace algo más de un año, que la deuda en este país era sobre el 60%, 60 mil millones de dólares nos habían dejado endeudados, decía el gobierno anterior, del cual él fue parte, por supuesto, seis años. Pero digamos de la verdad al país, según la información del mismo Ministerio de Finanzas, que fue entregado al mismo Fondo Monetario Internacional, estos son los valores de la deuda. Estos son los detalles. Marzo del 2017, saldo de la deuda externa, 26 mil 486 millones. Esto lo utilizó el mismo Ministerio de Finanzas para poder acceder a la línea de crédito. Con el Fondo Monetario Internacional, o desmiéntame, señor Ministro. Si yo estoy faltando a la verdad, dígame. En enero del 2019, 36 mil 800 millones de dólares. Es decir, hay un incremento de cerca de 10 mil millones de dólares, desde marzo del 2017 hasta enero de 2019. Y vamos a la deuda agregada, que es la que tanta polémica generó. Díganle la verdad al país, por favor, ya basta. En marzo del 2017, 43 mil 106 millones de dólares. Deuda total agregada. Deuda total agregada. Enero del 2019, 50 mil 776 millones. Si estoy faltando a la verdad, díganme. Deuda agregada comparada con el PIB. ¿Qué quiere decir? Si ahorita el señor Ministro acaba de decir e informarle al país que el porcentaje de la deuda con respecto al PIB es del 49.2% y si es que asumimos que el gobierno de Lenín Moreno se ha endeudado en 8 mil 500 millones de dólares en 20 meses, es decir, alrededor del 8% del PIB, quiere decir que la deuda agregada con todo lo que las contingencias y todo lo que nos mintieron durante estos dos años estaba en alrededor del 40%. Entonces ya basta, pues. Ya no sigan utilizando ese como instrumento político de que la deuda es de 50 mil, de 60 mil, de 70 mil millones de dólares. No le hagan meter la pata al presidente Moreno. Porque eso le afecta al país. ¿Quién nos va a querer entregar una línea de crédito si es que estamos sobreendeudados? Me pregunto. ¿A quién le afecta? Claro, en el discurso político, para el discurso político sí sirve. Pero en términos reales, para la población, en términos económicos, ya no nos ayuda. Por favor, seamos responsables. Concluyendo el tiempo que habíamos establecido. Concluyendo. Concluyendo. Concluyendo.